sí 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 estoy yo aquí ahora no el terreno fantástico edu la verdad que totalmente plano unas vistas privilegiadas y la verdad que la orientación también es muy buena a la hora de hacer la edificio que hagamos aquí la casa que hagamos aquí pues yo creo que perfecto yo creo que perfecto así que nada voy a ahí no voy a esperar no que ya han llegado nada te dejo hablamos más tarde te hago un vídeo y te envío qué tal como estáis ya estáis aquí disculpadme está hablando con edu y compañero en el club de compradores porque hoy vengo a ofreceros un terreno que no va a dejar indiferente a nadie porque porque estoy en su puerta barrio vizcaíno pueblo vizcaíno que se ha caracterizado a lo largo del siglo 19 y gran parte del 20 por el desarrollo de la minería que hubo aquí hoy en día que vamos a encontrar grandes terrenos como este con casas y tranquilidad absoluta pero únicamente 20 minutos de bilbao tenemos la parada del autobús justo en frente de la salida de esta carretera y la casa es la segunda desde la carretera principal con lo cual vas a tener todo muy a mano y a distancias muy muy cortas el terreno que os presento hoy es este son 2500 metros totalmente planos en las que vas a poder construir un unifamiliar con planta de 300 metros cuadrados la verdad que lo mejor que tenemos en este terreno es que primero nunca van a poder desaparecer las vistas que tienes que como ves son espléndidas y segundo que vas a poder edificar el unifamiliar ahora estaba en el espacio en el espacio que tú quieras de la finca no tienes ningún tipo de limitación a partir de ahí lo único que tienes que hacer que es llamarme pedirle más especificaciones del terreno y venir a verlo sé que si lo ves te vas a enamorar de él no lo dudes llámame al 635 87 47 10 y ven a verlo porque el grupo iron somos especialistas en conectar propiedades con personas